Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tarde es mañana Yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de volver a perderte otra vez Música Música Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tarde es mañana Yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Gracias, muchas gracias Margarita de Francia Bésame, bésame mucho